Ya estamos de regreso y bueno, vamos a platicar de música. La música que se produce aquí en León está con nosotros mi compañera Marta, que vamos a platicar hoy con un productor de música leonés. Marta, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Arnoldo. Buenas tardes al auditorio. Bueno, pues tenemos a Aldo Montañez, como bien lo comentabas, es un músico leonés y productor que nos viene a hablar de su proyecto Punca Records. Hola, Aldo. Gracias, Marta. Mucho gusto y gracias, Arnoldo, por el espacio. Nuestro estudio Punca Records ya tiene aproximadamente cinco años en León y además de un estudio de producción musical, también somos un sello digital en donde apoyamos a los artistas en nuestro modelo de negocios a vender su música y ganar de su música a través de las reproducciones en YouTube, Spotify, y las redes digitales. Además de esto, les ofrecemos un sitio web y bueno, comenzamos con ellos a trabajar en un plan digital de marketing más profesional y vaya, queremos formar o ser parte de la transición de una banda local a una banda que empieza a querer ser más profesional, que empieza a trabajar sobre resultados, sobre audiencias, sobre fans, y a que pueda medir ese desempeño y logre el éxito que estamos buscando. Hay gente que toca por gusto, que se vaya profesionalizando un poco la idea de ustedes. Exactamente, esa es la idea. Y bueno, uno de nuestros servicios es esa parte del sello digital que no tiene ningún costo para las bandas. Y otra parte es la producción musical, en donde ofrecemos servicios de grabación de cualquier tipo de canción. Y pues no solo, a diferencia de otros estudios, buscamos formar un ambiente creativo sin límite de tiempo, es nuestra filosofía, en donde incluimos tres partes que para nosotros son como la trinidad de la producción musical, que es la parte armónica musical de quintas, de cosas musicales de teoría y armonía, la parte técnica que es la edición del audio, de la música, de los instrumentos y la parte creativa. No somos técnicos de grabación, somos músicos ayudando a músicos y damos soluciones a nuestros colaboradores, ya sea de León o de Afortunadamente hemos tenido el gusto de trabajar con artistas de otros lugares, de Lagos, de Guanajuato, de Guadalajara. Háblanos precisamente de algunas de las bandas que has firmado últimamente. Últimamente tenemos recién la integración de Dominó, que es una banda de aquí de León. Ya los tuvimos aquí como invitados. Exactamente. Ellos fueron los que nos pasaron el tip. Qué bueno, qué bueno. Muchísimas, muchísimas gracias a ellos también. Ellos son las últimas, ahora sí que integraciones con el estudio. También a otra banda que ya tiene muchos años en León y ya ha dado giras por todo México. Esta es una banda muy bien posicionada, con un estilo muy particular. Se llama Disfunción Orgánica. Ahí en nuestra página de bunkerrecords.com.mx pueden encontrarlo todo. Y AA, que es otra banda emergente también, que tienen relativamente, son jóvenes, dos años, un año aproximadamente con el proyecto. Y son parte de los que se acaban de integrar. Pero ya hay una escena de rock leonesa, ya hay bastantes grupos. Ya si hay una pequeña masa crítica, ¿cómo sientes? ¿Cómo para irse retroalimentando y ir generando un movimiento? Claro, la verdad es que me da mucho gusto estar formando parte de esto y conocer a muchas bandas. Porque creo que cada vez hay más músicos, más bandas y la verdad es que se está incrementando de una manera impresionante. Sí, el proyecto que traes es muy interesante porque más allá de la imagen que traemos de una banda indie, o sea, de que están muy alivianados y tocando su música y que no quieren firmar con las grandes compañías, al final de cuentas se tienen que profesionalizar porque para que un trabajo se dé a conocer y sea popular, pues tiene que conocerse. Y para eso se implica, como bien dices, desde la composición hasta la producción de la maquetación del disco y diseño de, no sé, de flyers o de volantes, todo ese tipo de cosas. Que tú también te involucras y involucras también a los músicos en eso. Exacto. Algo muy importante, además de la música, para poder lograr que tenga el impacto que están buscando los artistas es que haya un buen manejo de imagen, de fotografías, de arte y que vaya relacionado con lo que quieren decir, que eso es lo más importante. Y creo que, pues, como comenta Arnoldo, perdón, tenemos una escena muy buena que está creciendo, que hay muchas propuestas y que hay propuestas que todavía necesitan madurar, que necesitan trabajar, que tal vez todavía no están listos, pero, pues, ahora sí que es cuestión de seguir trabajando en eso y en lo que les podamos ayudar, nosotros estamos ahí a sus órdenes. ¿Les da por algún estilo en particular? ¿Los de una sesión eclécticos? ¿Qué es lo que más les gusta aquí? Bueno, a los músicos y al público, porque también hay que formar un público, ¿no? Claro. Mira, lo que más tiene, yo creo que un movimiento más activo es la parte como del rock indie, ¿no? Esa sería una de las primeras, como rock alternativo, le dicen la mayoría. Pero también hay una escena muy fuerte en el metal, que es así, pues, ahora sí que mucho más pesado. Hay también muy buenas bandas de ska que están surgiendo, podría mencionar a La Calandria, un excelente grupo, El Gran Rooster, que he tenido la oportunidad de trabajar ahí con ellos en el estudio, Distro, y hay una corriente Sesgo, por ejemplo, que acaba de reunirse, es una banda que ya también tenía mucho tiempo aquí en León, y pues ahora sí que están viniendo muchos artistas a tocar, Gonguana, Pericos, Golden Ganga, de muchas productoras locales, y le están dando la oportunidad a estas bandas locales de presentarse, y tú vas a los conciertos y la gente se sabe más las canciones a veces de las bandas locales que ni de los artistas, ¿no? A veces. Entonces, pues, ahora sí que por todos lados hay público, en el rap también hay un movimiento muy fuerte, y en ese aspecto, pues, creo que hemos hecho un buen trabajo. La verdad, no hay uno como que aquí haya más, más que otros, en cuanto a las bandas locales. Pero, pues, bueno, en cuanto a música independiente, hay ahora sí que público para todo. El complemento de locales donde tocar en vivo, para también, pues, ir generando un movimiento local, ustedes ya como estudio, proyecciones medios de comunicación, ¿cómo están trabajando todo eso? Hay, se requiere un gran número de profesionales asociados, ¿no? Mucha colaboración, pues. Sí, por supuesto. Ahorita estamos empezando, bueno, ya tenemos una estrategia muy definida en los medios digitales, en la página web, en los sitios web de los artistas que tenemos en el sello, las estrategias en Facebook y en Twitter para captar más público, buscar ahora sí que el público, que no quede en nosotros, que a la gente que le podría gustar tu música, que la escuche. Y ahorita estamos empezando a trabajar un nuevo proyecto que me da mucho gusto con el Gran Rooster. Vamos a presentar su disco el 30 de abril en la Plaza Expiatorio, con un apoyo aquí de León Joven. Estamos organizando estos eventos, pues, precisamente para que haya, además de complementar la parte digital y la parte de las redes y los medios, que podamos complementar la puesta en vivo de los artistas y que se dé la oportunidad de conocerlos. Vamos a hacer un show más profesional, este, y con iluminación, este, con, ahora sí que parte de un poco de escenografía. Pues, ahora sí que tratando de superar las expectativas que hay actuales de cualquier evento local, ¿no? Que a veces nada más es, este, la tocada y listo. Unas chelas y vamos. Está, exacto. Estamos trabajando en que, en que se haga más profesional y que, y que podamos, ahora sí que causar el impacto en el público general, que son todas las personas que están en el centro, que pasan por ahí, que les interesa la música, a los niños que les llama la atención, no sé, adultos de todo tipo, porque, pues, la música es universal. Creemos que, pues, puede llegar, ahora sí que a los oídos de cualquiera y les puede gustar por los mensajes que tiene la banda también sobre la violencia, el aborto y temas de interés social, que realmente esto es lo que queremos causar al final de cuentas con la música. No imponer nuestras ideas, sino que lanzar la idea al aire y ver qué pasa, ¿no? Es ponerle a pensar a la gente sobre, este, nuestra situación actual y formar un cambio positivo en sus vidas. Así es, bueno, pues, nada más, este, última pregunta, este, ¿estás muy joven? ¿Dónde te has formado? ¿Cómo, cuáles son tus influencias? La verdad es que tengo 50 años, pero me veo, me veo, no, no es cierto, tengo, tengo 27 años. Estudié producción de audio con Enrique Góngora hace unos 5 años, que, de hecho, perdón, ahí el anuncio, en unos días tenemos un, bueno, unas semanas tenemos un curso de... Dilo sin rubor, no te preocupes. O sea, tenemos un curso, estamos empezando unos cursos de producción de audio también, para que ahora sí que todo lo que a mí me costó mucho trabajo aprender, este, lo podamos compartir con la gente que está interesada también en la producción. ¿Cómo vas a estos cursos? Sí. ¿Y dónde van a ser? Pero muy accesible. Muy accesible, ¿no? El curso es el próximo 26 y... o 24, 25 de abril. Los datos están en su página, ahí en Facebook, un book de récords. Sí, pero es un fin de semana antes del 30 de abril, 23 y 24 debe de ser, y es un sábado y un domingo, cuesta 2 mil pesos, es un curso intermedio de Ableton Live, en donde van a aprender a masterizar, mezclar y ahora sí que trabajar con todas las herramientas que necesitan para producir música. O sea, ya a los que ya tienen un nivel básico en el uso de la herramienta, con esto lo van a complementar mucho mejor. Yo solo te pregunto, ¿es negocio producir discos en provincia, en León en particular? Pues, ya vemos muchos estudios, y la verdad es que... ¿Cuántos estudios habrá en León? ¿Perdón? ¿Cuántos estudios habrá? Yo creo que debe quedar fácil unos 10 estudios, además de Bunker. ¿Colaboran entre ustedes? ¿Si hay buena química o compiten o cómo es? Pues, tanto como una colaboración, aún no he tenido el gusto de trabajar con otros estudios directamente, pero pues existen muchas alternativas, ¿no? Yo creo que también hay estudios como específicos, a veces para tal vez algún género, o que se centran solo, por ejemplo, en grabar rap. Hay muchos de grabación de rap exclusivamente, y pues bueno, todavía no he tenido el gusto de trabajar con algunos. Sí, pero en el caso de Bunker, pues sí está abierto hasta a mariachis, por ahí veíamos unas fotos. Sí, por supuesto. A todo tipo de músicos. Trabajamos de todo, por ahí también ya vamos a grabar una banda de Viento también, que tiene música original, y pues vamos. Entonces no hagan covers de Pink Floyd, todo está bien. Muchísimas gracias, Aldo. Marta, gracias también. Gracias a ustedes. Se quisieran estar dedicando a tus grupos, pues invitados, cuando produzcan algo aquí, a presentar los discos y también. Sí, de presentarlos aquí, el chiste es darlos a conocer, todo ese tipo de talento local, ¿no? Excelente, muchísimas gracias por su apoyo, y yo creo que los mejores serían el gran rooster que tenemos el evento, el Crucino 30 de abril. Sí, por ahí estaremos. Esa semanita que se venga, ¿no, Marta? Sí, nada más la hora del festival ahí en Plaza Expiatoria. Ah, empieza a las 4 de la tarde, y es hasta las 8 de la noche. Muy bien, es gratuito. Para hacer presentación de cuatro bandas, completamente gratis, para que nos visiten y escuchen las propuestas locales. Muy bien. Muchísimas gracias a Marta Silva, a su invitado, Aldo Montañés. Vamos a una pausa.